Música Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. Una reestructura municipal en León planea ya la presidenta electa Alejandra Gutiérrez Campos, en la que contempla un recorte a la nómina, así como lanzar un tablero de control sobre los programas y proyectos. El adelgazamiento de personal será enfocado a las áreas administrativas para sumar a las operativas. Para aquellos que les toque el recorte, se realizará una bolsa de trabajo y la búsqueda de colocarlos en empresas. En esta misma reestructura contempla identificar las labores de cada una de las dependencias, pues algunas no hacen lo que corresponde por ley y realizan otras actividades. Para ello, existirá un tablero de control sobre todos los programas para que estos se puedan ir consultando en su avance. Actualmente, la administración municipal tiene más de 6.000 trabajadores, 16 dependencias gubernamentales y 14 para municipales. En las últimas horas, perdieron la vida 26 guanajuatenses más a causa del virus. Dos de ellos eran menores de 30 años, población que aún no está vacunada. La Secretaría de Salud de Guanajuato compartió la actualización diaria sobre el avance de la contingencia, en la que detalla que una de las víctimas era una mujer de 18 años, originaria de Uriangato y otra de 27 años de León. Además de ellas, otras 16 personas no tenían ninguna dosis contra la COVID-19. Ante esto, las defunciones reportadas en la entidad acumulan ya 12.352 muertes desde que comenzó la pandemia. También, en últimas horas, el Estado rebasó los 173.000 casos acumulados de coronavirus, ante los 693 nuevos reportados. La mayoría en León, que confirmó 200 más, le sigue Celaya con 80 nuevos pacientes, mientras que Irapuato sumó 40 más, seguido de Dolores Hidalgo con 30. En el acumulado suman 4.862 pacientes con el virus activo y que pueden contagiar, mientras que recuperados suman un total de 155.816. Este martes, las calles de todo el país se han llenado con pañuelos verdes en la conmemoración del Día de Acción Global por un Aborto Legal y Seguro, que se celebra cada 28 de septiembre. Bajo una consigna clara, mujeres y colectivas feministas han mostrado su apoyo a través de manifestaciones, pero también en redes sociales, a través del hashtag AbortoLegalYa, para pedir la despenalización de la interrupción del embarazo en todo el país. Aborto sí, aborto no, eso lo decido yo. Es una de las consignas bajo las cuales miles de mujeres se abren paso en la Ciudad de México para protestar a favor de los derechos reproductivos y sexuales. En Guanajuato, desde el fin de semana ocurren estas manifestaciones, como el pasado domingo en León, donde más de 200 mujeres marcharon desde el Fórum Cultural hasta la Plaza Principal de Presidencia Municipal. También en Irapuato, las colectivas decidieron salir a la calle para realizar un pay-up, es decir, hicieron carteles y los fueron dejando por diversos puntos del municipio. Hasta ahora, solo cuatro entidades han reformado sus códigos penales para permitir el acceso al aborto voluntario, Ciudad de México, Oaxaca, Veracruz e Hidalgo. La concentración en la capital busca solidarizarse con los esfuerzos de despenalización en el resto de las entidades del país, así como hacer un llamado a que se legisle para garantizar el acceso universal en la República. Consulta la información completa en nuestro portal, puedes hacerlo también a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana, Carmen Martínez tiene para ti mucha más información.